Vestir esta camiseta es un orgullo que hay que defenderla, siempre dejando todo dentro del campo de juego. Creo que es algo hermoso vestir esta camiseta. Hola, soy José Quintero. Para mí ponerme una camiseta de liga es lo más importante que me ha pasado en la vida. Es como salir cada domingo y entregar todo en la cancha. Hola, soy Jefferson Intriado. Para mí ponerme la camiseta de liga es lo más glorioso e importante que puede pasar en el fútbol cuatoriano. ¿Qué tal? Les saluda John El Charco Narváez. Bueno, para mí es muy importante ponerme la camiseta de liga ya que eso trae una gran responsabilidad a un equipo muy importante del país y del extranjero. Así que para mí va a ser un gran desafío y va a dar lo mejor.